...poco a poco se va recuperando, poquito a poquito... ...digamos que la generación nuestra todavía no tuvimos la oportunidad... ...de hacer nuestros estudios en euskera... ...pero bueno, las generaciones siguientes ya lo han podido hacer... ...y yo creo que cada día se usa un poquito más... ...y esa es la línea a seguir, continuar fomentando y usándolo... ...es un medio de comunicación que siempre ha prestado mucho... ...mucha atención a las carreras de la zona... ...o a los resultados que hacían los corredores de la zona... ...en pruebas del resto del estado, del resto de Euskadi... ...y bueno, creemos que es una buena promoción... ...lo mismo para hallar aldea como comarca... ...como para el deporte del ciclismo. ...hombre, yo creo que el euskera es patrimonio de todos... ...el euskera no debería ser formar parte de la lucha entre partidos... ...yo creo que es patrimonio de todos, todos tenemos que apoyarle... ...todos tenemos que defenderlo... ...y bueno, consideramos que poco a poco se va recuperando... ...el uso del euskera en Archiniega, en la comarca de... ...allar aldea y es importante que se siga fomentando... ...el día 12 de mayo... ...en Archiniega habrá una fiesta en favor del euskera... ...de hallar aldea, del fomento del euskera... ...y bueno, os quiero invitar a todos a que participéis... ...y colaboréis con esa fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!